Piña Colán, con la madrugá, Piña Colán, pa' ti, pa' tu mamá, Piña Colán, pa' todas las demás, Piña Colán. Piña Colán, con la madrugá, Piña Colán, pa' ti, pa' tu mamá, Piña Colán, pa' todas las demás, Piña Colán. Si tiene vicio con la Piña Colán, empieza por la mañana y no tiene cuando parar. Ella quiere más, ella pide más, pero la leche se va a acabar. Hay que buscarle una vaca lechera, pa' que le dé leche a la hora que ella quiera. Tira, 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 tira.